Oye, oye, queremos arrancar Vamos a celebrar los años viejos Ricos, ricos, ricos Saludan y frutas, chelitas Bienvenidas Queremos arrancar Cumbia Bienvenidas Se nos va, se nos va El año 2003 Y recibimos Bienvenidas 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 Ahí ya se acabó Ojalá que no dure, ojalá que no dure Que dure, ¿no? Ahí, ahí, ahí ¡Vale! 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 ¡Saltamos, saltamos, 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 saltamos! ¡Saltamos con salmas de arriba! ¡Con el salmito de arriba! ¡Y el público nos acompaña con las salmas! ¡Salmas, salmas, 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 salmas! ¡Y así, gente, gente, es bueno! ¡Y continúa la herida y el sabor! ¡Vamos, goñado, vamos, gozando! ¡Así! ¡Ay, ay, ay, qué golosas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No se peleen, no se peleen, no se peleen! nada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que viva! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.